Sí, sí, exactamente. Bueno, ya demasiados años, más de 30. Así que sí, efectivamente ingresé a la ACA visitando cooperativas porque ingresé para armar el departamento de autoridad cooperativa que hoy ya es una realidad. Hoy hay más de 50 cooperativas habitadas por ACA con un equipo de cerca de 25 personas. ¿No debe haber en la Argentina una empresa de estas características con tanta diversidad de actividades? No, no, sin duda. Yo creo que desde el punto de vista de red de agronegocio ACA está totalmente integrada. Hoy le puede brindar al productor a través de las cooperativas absolutamente todos los servicios, desde la provisión de todos los insumos. Incluimos en este ejercicio que pasó un convenio para la provisión de gasoil. Así que era lo único que nos faltaba. Así que el productor hoy a través de ACA puede contar con todos los insumos agropecuarios, puede comercializar todas sus cosechas. Fundamentalmente lo que buscamos es ser transparentes, dar confianza, dar servicios integrales. Y bueno, creo que hoy nos posiciona como una de las redes de agronegocio más importantes de Argentina. Bueno, y en estos últimos años ustedes también se incorporaron a la generación de nuevas alternativas de energía. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya desde el año 2014, cuando se fundó ACABIO, que fue una planta que es una sociedad cooperativa que se hizo entre ACA y 63 cooperativas, el objetivo era generar energía, generar biocombustible, o sea, bioetanol concretamente, a través de maíz. Entonces, por supuesto que también eso no fue suficiente, con el fin de ser una empresa sustentable, también tratamos de aprovechar los efluentes de nuestro criadero de cerdo y de nuestro frigorífico en alimentos magros, y a través de esos efluentes generar gas y con el gas generar electricidad. Y hoy, después de haber pasado por distintas licitaciones, los planes Renovar 1 y Renovar 2 del gobierno actual, hoy ACA Bioenergía, Jacketruz, una empresa específica creada por ACA, también provee energía eléctrica a la red nacional. Bueno, ustedes están muy vinculados al negocio de la exportación. En estos últimos años ha habido una gran apertura de mercados. ¿En dónde se fueron posicionando mejor? Fundamentalmente, si bien también estamos exportando algo de carne a través de empresas vinculadas, obviamente ACA es una empresa que fundamentalmente está orientada a los granos, a pesar de que también tenemos actividad ganadera. Y desde el punto de vista de granos, bueno, lo que siempre persiguió ACA es llegar al consumidor final, con lo cual la apertura de nuevos mercados, ya sea para los distintos productos, trigo, maíz, soja fundamentalmente, es una tarea constante. Y bueno, hoy estamos proveyendo, hemos llegado a China fundamentalmente con poroto de soja y estamos incursionando en el sudeste asiático con maíz y algunos otros productos. Gracias.